Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana, esta sola breve sector porcícola. Platicamos con Ariberto Hernández, presidente de la Oformex, quien nos habló sobre las repercusiones que tendría limitar las importaciones de maíz transgénico para la nutrición animal a solo grano quebrado. Acompáñenos a leer la entrevista completa en Porcicultura.com. Por medio de la implementación de prácticas sustentables, Granja Carroll de México logró reducir en 25% el consumo de agua en sus unidades de producción, lo que se suma a una disminución de casi 40% en la utilización de dicho recurso en su planta procesadora de carne. A través de un estudio que Ken y la Universidad Autónoma de Yucatán medirán el impacto que la industria agroalimentaria tiene en el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales, esto con base en la creación de empleos formales. De enero a julio, México importó más de 663.000 toneladas de carne de cerdo proveniente de Estados Unidos, marcando un nuevo récord histórico y manteniéndose como el mercado más importante para ese país. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la U.S. Smith en México habló sobre los aditivos, que en ocasiones se le agrega la proteína animal, así como la importancia de que la industria sea transparente al respecto. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de Análisis y Opinión. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana. ¡Gracias!